Música 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 Alfonso, Alfonso Tranquera, hoy yo te dedico en son de homenaje esta inspiración Música 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 Guaraní, mi club querido, yo te quiero de verdad Con mis versos yo te canto porque no puedo negar Tienes quinchas que responden cuando juegan, gritarán Adelante, adelante, los canarios ganarán Adelante, adelante, los canarios ganarán Nuestra tierra es Guaraní, nuestra lata es Guaraní Nuestra plata es Guaraní, nuestra sangre es Guaraní Nuestra sangre es Guaraní Los canarios se conocen en el mundo deportivo, don Dani es el motivo para el cuadro campeón. Es el hombre que responde con los tinte y la afición, en su mano está la rienda y el manejo del timón. Nuestra tierra es guaraní, nuestra raza es guaraní, nuestra plata es guaraní, nuestra sangre es guaraní. Nuestra tierra es guaraní, nuestra raza es guaraní, nuestra plata es guaraní, nuestra sangre es guaraní. No compramos la victoria ni tampoco lo vendemos, en la cancha jugaremos con espíritu y sudor. Con los cuatro mojones de hierro, tres murallas y tres leones, y el arquero como un tigre, por ti pasa el balón. Y el arquero como un tigre, por ti pasa el balón. Nuestra tierra es guaraní, nuestra raza es guaraní, nuestra plata es guaraní, nuestra sangre es guaraní, nuestra tierra es guaraní, nuestra tierra es guaraní, nuestra plata es guaraní, a la coba guaraní. El ciclón del barrio obrero tiene un cuadro de valor, cuando están frente y arriba, les no salen al corazón, el ciclón del barrio obrero tiene un cuadro de valor, cuando están frente a rivales, no salen al corazón, muchachitos de esperanza, los bravos once leones, siempre lleva la victoria, con orgullo y con honor. Muchachitos de esperanza, los bravos once leones, siempre lleva la victoria, con orgullo y con honor. Tiene cuatro fusileros, tres morteros y tres cañones, en el arco del artillero con un fuerte corazón. Tiene cuatro fusileros, tres morteros y tres cañones, en el arco del artillero con un fuerte corazón. La casaca azul grana, dos colores esplendor, que se ve hasta por el cielo la bandera del ciclón. La casaca azul grana, dos colores esplendor, que se ve hasta por el cielo la bandera del ciclón. ¡Vamos, vamos, vamos, cerro! ¡Otra estrellita! ¡Otra estrellita! ¡Otra estrellita! ¡Cerro, cerro, campeón! ¡Viva burra! ¡Gritan todas las hinchadas del ciclón! ¡Otra vez una estrellita! ¡Cerro, cerro, campeón! Avanza el coloso, expreso decano Con rumbo a la meta, del triunfo final Contando su historia, con grandes victorias Y cubren de gloria, su obra triunfal A ver que te libra, del once aguerrido Reclama tu hinchada, con gran emoción Adelante Olimpia, Olimpia querido Siempre combatido, y siempre campeón Flamea orgullosa, bandera mi peña Tus franjas gloriosas, de noble pendón La fe victoriosa, que inspira tu enseñanza Es obra grandiosa, de tu tradición Tus blancos pañuelos, ya cubren el cielo Premiando a lo cuente, tu obra triunfal Resurra a la Olimpia, sus dirigentes Y bravos leones, el gran capitán Cuenta el rey de copas Amor de maravilla Ven que lo metabas de por de tu llave pejo Una de la cadena Flamea orgullosa, bandera olimpia Tus franjas gloriosas, de noble pendón La fe victoriosa, que inspira tu enseñanza Es obra grandiosa, de tu tradición Tus blancos pañuelos, ya cubren el cielo Premiando a lo cuente, tu obra triunfal Resurra a la Olimpia, y a sus dirigentes Y bravos leones, el gran capitán Fuerza, fuerza, ninja Fuerza, fuerza, ninja Fuerza, luna y la copa